Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y esto se publicó recientemente porque se lanzó otro proyecto de Transformers otro proyecto crossover de Transformers en esta ocasión con el anime Naruto y bueno, quería decirles que yo no soy fanático de este anime, o sea Naruto pero igual si esta figura llegara acá a Chile me gustaría comprarla y bueno, comprarla eso sí si puedo, si es que cuesta, si no cuesta tanto dinero porque si cuesta más de 100.000 obviamente no me la voy a comprar porque es un dinero bastante exagerado para un juguete y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente, bueno acá podemos ver, este es un Transformer que tiene mayor altura precisamente, bueno, podemos ver que tiene la cara de Naruto precisamente con su famoso cintillo con el símbolo de este personaje y bueno, y podemos ver que una de sus armas tiene como armas una espada tiene estas simulaciones de agua en los pies y también tiene este torbellino de agua que usa como arma y bueno, y aquí hay otra figura, otro Transformer que es de baja estatura como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, y aquí podemos verlo en sus modos animales este, el más grande es un zorro y el más pequeño es un sapo precisamente y bueno bueno, y aquí podemos ver bueno, y aquí podemos ver lo que es el empaque en su parte frontal la caja en su parte frontal el Transformer grande que se convierte en zorro se llama Kurama y el que se transforma en anfibio en rana se llama Gamakishi precisamente y bueno bueno, y aquí podemos ver precisamente la parte posterior del empaque de la caja de esta figura bueno, aquí podemos ver los modos los modos robot y zorro de Kurama y los modos robot y anfibio de Gamakishi precisamente y bueno ya serán todas las imágenes que les quería compartir y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera chao la parte superior del empaque de Gamakishi